Las autoridades de la salud reportaron en los últimos dos días la muerte en Cartago de otras siete personas por causas asociadas al COVID-19, con los que la cifra de fallecidos llegó a 329. Ayer también se confirmaron otros 122 casos positivos, completando así 8,449 desde el inicio de la pandemia. Con estas nuevas pruebas positivas, la ciudad supera ya el millar de casos activos. Hay 14 personas en cuidados intensivos y 30 permanecen hospitalizadas. Un joven de 25 años fue asesinado ayer en el municipio de Sevilla. En los hechos que se presentaron en la calle 71, número 50207 del barrio Popular, falleció Daminson Fernando Bolaños Marín, quien recibió múltiples heridas de arma de fuego ocasionadas por desconocidos. 938 paquetes de alimentos para preparar en casa, los cuales hacen parte del Programa de Alimentación Escolar PAE, fueron entregados por la Secretaría de Educación Municipal a los padres de familia de la Institución Educativa Agrícola Zaragoza. En esta oportunidad son 938 paquetes de alimentos, cada uno de ellos contiene 20 raciones que equivalen a un complemento alimenticio que se determina desde la Secretaría de Educación y desde la Administración Escontigo Cartago como una estrategia de permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Hemos visto el agrado con que los padres de familia asisten a esta entrega, la disciplina también con las medidas de bioseguridad que se han determinado por parte de nuestro equipo de profesionales y de esta manera nuestra Administración cumple este compromiso que permite que Cartago se encuentre a nivel nacional entre los municipios que han disminuido en época de pandemia la deserción escolar y el fracaso escolar. Deluto se encuentra en el arte y la cultura de Cartago luego del fallecimiento en las últimas horas del pintor Daniel Narváez Lorza. Reconocido por sus pinturas de coloridas aves tropicales, Daniel Narváez ocupó un lugar muy especial en el arte cartagüeño. Irreverente como ninguno, amó la ciudad y fue un acérrimo crítico de la clase política. Sus obras trascendieron unas fronteras patrias y son reconocidas en todo el mundo.